Soy típico viciario Tanto yo confío en el mar A tocarle a los primeros Solo la atrevención Yo te voy a ver como mandaba Me mandaron a buscar Tanto yo confío en el mar A tocarle a los primeros Solo la atrevención Y nos fuimos pero no Solo la atrevención Y nos fuimos Aquí estoy A tocarle a los primeros Tanto yo a la gloria El hombre cobarde Tanto yo a la gloria Tanto yo a la gloria El hombre cobarde Me parece el hirazo Auto Peluche Pinto ¡Ey! ¡Ey! Soy típico yo he visto ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, como! Música Aquí no acertamos, cabra y caballa, aquí no acertamos, cabra y caballa, cabra y caballa, y aquí no acertamos Música 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 Gracias por ver el video.